Hacemos contacto rápidamente con el ex rector de la Universidad de Sonora, Heriberto Grijalva Monteverde. Ayer el actual rector nos decía que en la Unison existen sistemas o métodos o procesos muy claros para evitar que la Unison sea utilizada, la Universidad de Sonora sea utilizada como las universidades que fueron expuestas en la investigación de animal político y mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Hacemos hoy contacto con Heriberto Grijalva para platicar sobre este caso. Heriberto, muy buen día. ¿Cómo está? Muy buenos días, Conrado. Muy buenos días a todos, auditorio. Muchísimas gracias por invitarnos. Queremos saber, tenemos entendido esa información que nos compartieron también. La Universidad de Sonora tuvo ofrecimientos para operar dentro de este esquema en el cual se establece un convenio de colaboración y, bueno, quizá, si las cosas salen como se planean en ese tipo de casos, proceder a contratar luego empresas para pasarles el dinero a ellas, a esas empresas. Durante su gestión, ¿usted supo de este tipo de ofrecimientos? Bueno, lo que tuvimos y se tiene constantemente en la universidad es ofrecimientos de hacer convenios, contratos, investigaciones, servicios. El esquema no se maneja, me imagino, como tal, no se dice, te propongo esto, sino que por los temas que se tratan, muchísima gente es evidente que la universidad no tiene a veces ese campo de trabajo, ¿verdad? Y por lo tanto no pudiera cumplir con un precepto que viene en todo contrato. Déjame comentarte porque está el tema, pues, en todos lados, en el extranjero y en el país, en todos los medios. Es una forma que se tuvo aparentemente de conseguir o desviar recursos. Lo que pasa es que la universidad y, bueno, el actual señor rector, el secretario general académico, un servidor, la parte de finanzas, desde que salieron otros tipos de proyectos de vinculación, vigilamos que se pudiera cumplir con lo que marca la misma reglamentación y la universidad fue más allá. Es decir, donde la universidad pudiera hacer el trabajo en efecto, donde, bueno, lo que dice es que no se puede subcontratar más del 49%, pero la universidad puso políticas donde al menos el 60% es en inversión, otra parte que es para becas de estudiantes, etc. Entonces, eso hizo que no hubiera proyectos de ese tipo en la universidad por las reglas que la misma universidad puso. Y no era que tuviéramos el ofreciendo así, pero era un riesgo que veíamos que se pudieran dar contratos de no fuera la universidad la que los ejecutara. Eso, además de ser una parte de delito, no es moralmente correcto, ¿verdad? Es decir, la universidad hace contratos, convenios donde ella sea la mayoritaria en cuanto a los trabajos. Se subcontratan ciertos servicios, por supuesto, a veces que no se puede hacer todo, ciertos análisis acá, unos estudios por acá, se tienen que subcontratar por la parte del grupo de investigación, pero siempre dentro del marco de la norma. Eso protegió a la universidad. Déjame comentarte que en algún momento se nos pidieron a todas las universidades, me imagino, a nosotros también, todo lo que tuviéramos sobre contratos, era esa investigación que hacía la Auditoría Superior de la Federación, y bueno, viendo lo que teníamos nosotros, pues no fue ni necesario que se hiciera una auditoría a fondo, sino las normales. Entonces, este esquema de trabajo, que por un lado se ve noble, porque benefician las universidades con el ingreso de recursos, porque le permite a las instituciones de educación superior, pues quizá mejorar la inversión en infraestructura a través de estos recursos, es también un riesgo, o se puede prever el riesgo de que se cometan irregularidades. Eso fue lo que ustedes previeron desde un principio. Nosotros lo visualizamos desde que empezaron algunos tipos de proyectos más pequeños, en el caso de Conacy, que se llaman Finova, Proinova, etcétera. Se veía que había muchas compañías, o bueno, se sacaban convocatorias y había empresas, pero luego se planteaba la subcontratación de la mayoría, entonces dijimos que no, porque qué caso tiene que sea la universidad. Déjame comentarte que la reglamentación marca que las cosas se licitan para las secretarías de gobierno, para los entes públicos, pero cuando lo hacen a través, cuando contratan a una universidad, no porque buscan fomentar. Yo sí quisiera aclarar eso, de que la idea no es mala, que no desechemos la idea por alguien o por algunos casos que se hicieron mal, porque se puede estimular, es como si se ensucia el niño, y en lugar de tirar el pañal y limpiarlo, tiramos el niño el pañal, ¿verdad? Entonces, yo creo que es importante ver eso. Las policías tenemos que buscar cómo vincularnos, cómo hacerlo, pero cuidando siempre que sí seamos nosotros las que podamos realizar el trabajo. Y entonces a mí se me hace que eso es fundamental. Haber previsto ese riesgo para la administración de un servidor fue fundamental, porque yo creo que las universidades tenemos que tener un especial cuidado porque es donde se forman los recursos humanos, los cuadros profesionistas del país. Entonces, tenemos que predicar con el ejemplo. Nada, nada es fácil porque para ese tipo de proyectos no existían políticas porque no existían esos tipos de proyectos y las tuvimos que construir. Afortunadamente, eso nos blindó, ¿verdad? Yo creo que es algo que se debe hacer en todos lados, pero incluso déjame comentarte algo a lo que llegamos ya en la última etapa en donde a un servidor le tocó estar al frente de la universidad fue que además de lo poco que se tiene que hacer un contratar que no rebasa nunca el 30% nosotros a su vez esos servicios los empezamos a licitar también. Es decir, aunque la universidad tuviera el contrato, si le dábamos un servicio, te voy a decir un ejemplo que yo recuerdo de estudios de infrarrojo por avionetas que se hacen para la cuestión del agua, la gente que trabaja esa parte de agua en geología, licitamos el servicio, invitamos a compañías, además de que era muy bajo el porcentaje, ese está conforme a la norma porque nosotros entendemos la licitación no como una obligación, sino como una oportunidad de transparentar y hacer ahorros además para la institución, ¿verdad? Claro, y de fortalecer además la competencia, ¿no? Así es. Eso ayuda. Yo creo que es fundamental, como que se ha ido mucho a que lo hago por cumplir la ley. Claro. No, lo hacemos porque se tiene que ser hizo parejo para todos los que quieran competir, se tiene que hacer transparente y bueno, además por supuesto cumplir la ley. Usted recuerda más o menos, yo sé que es difícil, Heriberto, va a ser muy complicado, pero una cantidad de convenios aproximada durante su gestión. Mira, precisamente, bueno, a partir de que salió eso, nosotros tuvimos varios convenios con organismos de gobierno, con entidades públicas, con secretarías, pero desde que tú revisas los montos de lo que se está hablando en estos casos, por ejemplo, me parece que en esas seis universidades que se manejan, sobre todo en dos, tres universidades, se manejaron proyectos por montos arriba de los dos mil millones. Sí, sí, sí. Ojalá. No, nosotros hablando de proyectos de ese tipo, que sean de servicio, que sean con secretarías, de máximo yo creo tres millones, cuatro millones, porque implicaban, nosotros tuvimos y participamos en la parte de un proyecto concesual, en la cruzada contra el hambre, de los que se mencionan ahí, sin embargo fue de otro tipo, fue, y procuramos siempre que fueran estudiantes de los días recién egresados, en algunos casos, porque había que cubrir el sur del estado, etcétera, los que fueran donde se realizaban las becas, las becas sobre todo, pero son cuestiones normales, nunca fue nada de grandes montos precisamente, o quizás ni se nos buscó para eso mucho, y nos intentó porque teníamos reglas muy claras de lo que tenía que quedar en la universidad, y que teníamos que tener la capacidad técnica para nosotros realizar mayoritariamente el trabajo. Entonces quizá, quizá, ese tipo de convenios realizados, que se asocian con la investigación, en los que en un momento dado se comentaron, porque pues sí, precisamente uno de los temas que se aborda en la investigación, tiene que ver con un trabajo de campo hecho para la cruzada contra el hambre, pero no es aquí en Sonora, es en otro estado, y fueron varios millones de pesos, muchos millones de pesos. Sí, muchísimas universidades participamos, porque yo creo que trabajar en buscar disminuir las desigualdades, en ir en los planes, eso es algo válido, entonces puede ser que no hay que tirar el niño. Lo que pasa es que malamente, aparentemente, según los resultados de la Auditoría Superior de la Federación, y de este trabajo de investigación, porque algunos dicen que es un refrito, no. Lo que hace este organismo y este estudio es ir a buscar las compañías, buscarlos en su lugar, o sea, van más allá. Entonces, nosotros hicimos y participamos con becas, y participamos en todo el estado, en programas sociales, pero no tenemos su contrato de compañías, que fue el caso, que es lo que señala el estudio, ¿verdad? Gracias a que pusimos las reglas de operación, y que las cuidamos, sobre todo porque muchas veces van las reglas, pero no se da seguimiento, no se cuidan, y eso es una debilidad que tuvieron algunas instituciones, parece ser. Perfecto, Alberto Grijalva, le agradecemos mucho esta mañana que haya hecho contacto con nosotros para explicarnos este tema, cómo se operó en la Universidad de Sonora durante su gestión, y bueno, cómo se blindó la Universidad de Sonora, para evitar, pues, haber caído en la trampa, ¿no?, de estos procesos y convenios millonarios. Así es, bueno, afortunadamente pudimos prever, yo creo, muchas veces, sí, o sea, tenemos que buscar recursos y vincularnos, pero hay que hacerlo con el espíritu que es, hacer las cosas bien, hacerlas con honestidad, y, bueno, ir aprendiendo de todo esto, yo creo que son enseñanzas para que todas las instituciones tengan mucho más cuidado una vez que se plantean. Muchísimas gracias a ti, Conrado, muchísimas gracias. Muchas gracias, Alberto Grijalva, exrector de la Universidad de Sonora, y es que nos comentaron que la Universidad de Sonora, pues, había tenido también acercamiento con la sede Sol, y bueno, sí nos comenta, Alberto Grijalva, participaron en esto de la lucha contra el hambre, pero el monto fue mucho menor, fue con un esquema de trabajo.